Por otro lado, se presenta hoy el paquete económico, está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O. Es un paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero sí algunos ajustes, obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación. Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex pues también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año.